O sea, sostener es mucho más barato que no sostener y ya no le digo que recuperar lo que se destroza. Por tanto, sí, yo creo que la ley de economía circular que va tan en línea con las directivas europeas es determinante y también una estrategia para las nuevas energías. Aquí Castilla-La Mancha fue muy pionera en todas las energías limpias. De hecho, producimos por energía limpia el doble de la energía que consume la región en conjunto. Podríamos, si fuera nuestra, para entendernos, venderla. No es así. Y bien que lo lamento, porque realmente sería muy rentable y ya no digamos cómo se disparan a veces los precios. Pero el objetivo es que en esto tengamos un planteamiento estratégico que además se planteará en la primera parte de la legislatura, ya está muy avanzado, no solo para avanzar más y producir más por energía limpia, sino para además adaptar nuestros servicios públicos, nuestros hospitales, nuestros colegios, nuestras infraestructuras y dar ejemplo con ello y también nuestras zonas residenciales a nuevas energías. Gracias.